Y este saludo va Hace algún tiempo vino del sur Y en su mochila traía sueños de mejores días La temporera dejó su hogar Y ahí en su tierra lejana llora un niño que le extraña Temporera tienes que trabajar Duro la tierra para cosechar Hay temporera tienes que luchar Pa' que mañana vuelvas al hogar Junto a los tuyos temporera Que haya lejos temporera Un niño de quien espera Su madre la temporera Que vuelva pa' que le quiera Y esta canción es para que no te olvides de nosotros Porque somos ¡Es mi sobe! Hace algún tiempo vino del sur Y en su mochila traía sueños de mejores días La temporera dejó su hogar Y ahí en su tierra lejana llora un niño que le extraña Temporera tienes que trabajar Temporera tienes que trabajar Duro la tierra para cosechar Hay temporera tienes que luchar Pa' que mañana vuelvas al hogar Junto a los tuyos temporera Que haya lejos temporera Un niño de quien espera Su madre la temporera Que vuelva pa' que le quiera Junto a los tuyos temporera Junto a los tuyos temporera Que haya lejos temporera Un niño de quien espera Su madre la temporera Que vuelva pa' que le quiera Junto a los tuyos temporera Junto a los tuyos temporera Que haya lejos temporera Un niño de quien espera Su madre la temporera Que vuelva pa' que le quiera Música 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 Música